Es lo mismo, pero no es igual Doble sentido Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué le será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que él vivió de ti, y que tan solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieren marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, con lúes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me había dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizá Me había dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, pero no he de esperar a que quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor Que hoy tú quieres dejar, y sentirás dolor Preguntarás a Dios, Señor en dónde estás Si yo era tu ilusión Llorando buscarás, refugio de otro amor Y entonces volverán, momentos de pasión Que me conmoverán, pero juro por Dios que no voy a llorar Me había dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizá Me había dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te veas partir Trataré de borrar, esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir Tus sueños de volar, un mundo más feliz Con lube de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Doble sentido Gracias por ver el video